Bríjale, 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 bríjale Vamos a bailar como si estuviéramos allá en el estado de Cuarentos Así como ven los chineros, todo listo y preparado No pierdan el paso los malditos Vamos a bailar como si estuviéramos allá en el estado de Cuarentos ¡Vamos a bailar como si estuviéramos allá en el estado de Cuarentos ¡Vamos a bailar!